Si la gente puede escribir ja 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 sin reírse, la gente puede escribir te amo sin sentir. Y cuando yo entendí eso a lo largo de mi vida, fue cuando mi mundo cambió por completo. A veces incluso yo me ponía a pensar, quisiera ser como tú, no tener que sentir tanto, no querer saber cómo estás en cada momento, no querer estar pensando qué estás haciendo, porque la que termina sufriendo en todo esto soy yo. ¿Y sufrir para qué? ¿Sufrir para qué con alguien que ni siquiera siente o da lo mismo que tú? Para alguien que no está ahí todo el tiempo al pendiente de ti. Y es ahí donde quiero que tú tomes tu pluma y tu papel, o quizás tu celular, y apuntes y guardes esto de por vida. Tú necesitas empezar a aprender a sanar tus emociones y tus sentimientos, porque si tú no sanas y no estás bien, vas a terminar sangrando en otros que ni siquiera te hicieron nada. Y te lo explico con peras y manzanas. Imagínate que yo tengo un cuchillo ahora, y con ese cuchillo yo me corto ahorita el dedo. De pronto empiezo a sangrar, ¿cierto? Lo primero que pensarías hacer, ¿qué sería? Exacto, ¿verdad? Ir por una curita y tapar la herida. Pero no vas a terminar sanando la herida. Quizás tan solo curas lo de arriba. Puedes poner una curita, pero todas las capas que atravesó el cuchillo, ¿qué? Tu cuerpo y tu mente, todo necesita sanar. Y tiene de sanar todas las capas que ha hecho esa herida emocional en tu vida. La herida de rechazo, la herida de abandono, que cuando te cortaron, que cuando te abandonaron, o que tú sentiste que te abandonaron en tu casa cuando tenías tres años, no importa cuál sea, todos cargamos esas heridas emocionales. Pero tan solo les he estado poniendo una curita. Y lo que afecta es que si tú no estás sanada y no has sanado tus heridas emocionales, vas a terminar encontrando a gente que exacto te escriba jajaja sin reírse, y te escriba si te amo sin sentirlo, porque indirectamente tú tan solo estás buscando a alguien que en el momento sea esa curita. Y esa persona tal vez no sería la indicada para ti. No sería la indicada para hacerte reír, para hacerte feliz, para hacerte querer sentir, vivir al máximo con una pareja. Lo primero que yo te pido es que no estés buscando ahorita automáticamente a alguien más, porque pueda que sigas sangrando tú con esa herida que no has sanado. Mejor concéntrate en amarte a ti, en encontrar esa herida, en recordar que se sintió ese momento tan doloroso en tu vida. Y ya que lo encuentres, aprendas a darlo, a entender y a aceptarlo, para darle paz. Porque ya que le das paz y lo aceptas, puedes terminar sanando cada capa de tu vida. Herida emocional. Si quieres que te recomiendo que comiences a enamorarte de ti, y empieces a enamorarte de ti en 100 días. Que empieces a trabajar en ti con distintos ejercicios, para entender que le das gracias a la vida, para saber desde tus raíces, a escucharte, y empieces a entender desde tu árbol geneológico, desde tus abuelos, donde comenzó ese herida emocional. Tranquila, todo va a estar bien. Yo te quiero ir a ese camino para que te enamores de ti. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con alguien que le vaya a cambiar la vida. E inclusive, quiero que aquí abajo, empieces a enamorarte de ti, sepas cómo hacerlo, con este journal. Recuerda, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas, pero tú decides, si te afecta. ¡Gracias!